No puedo mirar al mar porque siempre me entristece No puedo mirar al mar porque siempre me entristece Y aun en tus ojitos ves que me hicieron tanto mal Pero no creo en el amor, por eso tengo fe Te canto mi canción, te brindó mi caray Te canto como tú siento, te canto como yo siento Te canto como tú siento, te canto como yo siento Te canto como tú siento, te canto como yo siento Te canto como tú siento, te canto como yo siento Te canto como tú siento, te canto como tú siento, te canto como tú siento El amor incomprendido es como el de que vuela El amor incomprendido es como el de que vuela El que está dándole, el que está dándole, el que está dándole, el que no jamás se rompe Te canto como tú siento, te canto como tú siento, te canto como tú siento Soy una flor, quiero siempre Señor una flor Que quiero siempre tengo parte por tu cosa Señor una flor Que cuando calenta el sol Será como Scott Estate Pero creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi cariño, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe. Te canto mi canción, te brindo mi cariño, pero yo creo en el amor, por eso tengo fe, te canto mi canción, te brindo mi cariño.